Bien, señor Ahmed. Muchas gracias. Le informaré la decisión. Muy bien. Con permiso. Doscientas mil liras. Así es. Pero encontraremos una manera. Eh, por ejemplo, le podemos pedir ayuda a Sibel. Yo tengo algo también. Lo más que podamos... No dejaré que nadie me ayude. ¡Nadie! Yo puedo. ¡Oiku! ¡No! No lo entiendes, ¿verdad? Ya te dije. Se acabó. Acabé con la empresa y mi matrimonio en dos días. Ya, Oiku. Por favor, no tienes que ponerte así. Hemos pasado muchas cosas. Hemos logrado muchas cosas. Podemos resolver esto también. Estaba más feliz cuando no tenía nada, Seima. Oiku, mira. Este lugar es nuestro sueño hecho realidad. ¿Cómo puedes pensar en darte por vencida? Ojalá esto fuera solo un sueño. De ser así, entonces por lo menos podría tener fe en mí misma para hacer mis sueños realidad y no vivir esto. Tendría mi creatividad. Podría diseñar todo el día. Mírame, Seima. ¿En estos días me has visto diseñar algo? He perdido la fe en mí misma. Este llamativo edificio y todas estas paredes no me hacen bien. Era más feliz cuando dibujaba en las banquetas del vecindario. Nos vamos. Toma tus cosas. ¿Y qué va a pasar con la gente de la que eres responsable? Son gente como nosotros, como la gente del vecindario del que venimos. Por lo menos tenemos que pagarles sus sueldos. ¿Cómo les pagaremos, Seima? ¿Cómo lo haremos? No lo sé. Encontraremos una forma. No nos rendiremos. El dinero que gastan las parejas millonarias en sus bodas es sorprendente. Pagos por lugares para bodas de sociedad empiezan desde las 100.000 liras. Y los vestidos de novia cuestan hasta 200.000 liras. Oiku. ¡200.000 liras! Seima, ¿te das cuenta de lo absurdo que es, verdad? Ay, como sea. ¿Por qué no lo intentamos? Déjamelo a mí. Tendré a alguien conmigo que sepa de las marcas de vestidos más caras del mercado. ¿Es todo? ¿Eso salvará nuestra vida? Oiku, no ignores las señales. Señora Oiku, ¿esto es para usted? ¿Lo dejo aquí? Está bien. Escuché que estás revaluando tu matrimonio, querida Oiku. Lo siento mucho por ti. No te preocupes, estaré en tu casa esta noche y te contestaré con gusto las preguntas sobre un divorcio. ¿Ahora tú también, Onem? ¿Ahora tú también? ¿Ahora se suma esto cuando quería hablar con Ayaz esta noche para resolver nuestro problema? Está bien, Oiku, olvida el dinero. Mejor tú encárgate de Onem y yo me encargo de lo demás. No te tienes por qué preocupar. Mira, cuando uno se queda sin esperanza, se arruina lo bueno de la vida. Seima, dime por qué razón estamos aquí. Es difícil para mí traicionar a Onem. Esto es por una buena razón. Cuando me preguntaste por la tienda de novias más cara, pensé que me te había regresado a ti con una sortija. Ay, sigues sensible al respecto, ya entendí. Ay, no estoy sensible, Olkai. Yo ya dejé todo eso en el pasado de mi vida. ¿Por qué no me cuentas más del presente? Espera, no es el momento. Ah, alguien viene saliendo. Seima, ¿realmente te vas a robar a sus clientes? Sí, eso voy a hacer. Me está empezando a doler el cuello. Seima, apresúrate. Son perfectos para ti. Hola. ¿Sí? Señor Mehmet, son para usted. ¿Quién envió estas flores? Ah. Te esperaré a las ocho de la noche en el lugar de siempre. Mehmet. Te esperaré a las ocho esta noche, en el mismo lugar de siempre. Onem. Parece que no pudiste estar sin mí, Mehmet. Excelente. Ya empiezas a recapacitar, Onem. Ay, iba a ir con Oiku hoy, ¿verdad? Pero podría posponerlo un día. Misión cumplida, jefa. Por lo menos podemos pagar las cuentas y los sueldos. Haremos un vestido de novia y costará doscientas mil liras. ¿Doscientas mil por un vestido? Será una boda tribal, Oiku. Los casé yo misma frente a la tienda de novias más cara de Estambul. Pero Seima, ¿cómo puedo hacer un vestido de novia mientras mi matrimonio se destruye lentamente? Mira, puedo hacer el velorio más caro para la gente de sociedad si me lo pides. Pero no me hagas hacer un vestido de novia. Ay, bueno, Oiku. Piensa en el señor Ahmed. Está parado en esa caseta de seguridad todo el día. ¿Quién va a pagar su sueldo? O el sueldo de Sera. O el de Cirino, el de Sabit. Tú eres la responsable de ellos, Oiku. Tienes razón. La tengo. Entonces recapacita y ponte a trabajar. Está bien. Está bien. Estoy lista. Ah, excelente. Muy bien por ti. Podemos haber caído, pero aún no estamos muertas. Esto no te matará. Mi querida amiga, lo estás haciendo muy bien. Estás bien. Muy bien. Estás lista, ¿verdad? Por cierto, el nombre de la clienta es Aizé y su prometido se llama Huseyín. Y bueno, el hombre tiene una gran fortuna. ¡Bienvenidos! Por favor, pasen. Bienvenidos a la más prestigiosa casa de modas en Estambul. Y frente a ustedes está la mejor diseñadora del Medio Oriente y los Balcanes, Oikudinzer. Vaya, señor. ¿Hallás? Lo siento, perdona. Pensé que te encontraría aquí sola. No. Tengo clientes, como puedes ver. Podemos hacer crecer este negocio sin necesidad de que me ayudes. ¿Por qué viniste? Tal vez no me creas, pero vine a ayudarte. Querido, muchas gracias. Estaba pensando mucho en cómo diseñar este vestido de novia sin que tú vengas a ayudarme. ¿Cómo es eso? Espere. Lo que dijo hace un minuto es cierto o es una broma. No entiendo. No se preocupe. Ella es una gran diseñadora. Pero es muy mala administradora y no sabe que no debe discutir frente a un cliente. Vete allá, déjame. No quiero quedarme aquí tampoco. Vine a darte tu cartera porque la dejaste en mi portafolio esta mañana. ¿Ustedes están casados? Por desgracia. Qué lindo, José Jean. La pasión nunca muere en las relaciones aún con altas y bajas. Escucha, querida Isée. Dijiste altas y bajas, pero no tenemos altas, ¿verdad? ¿Y por qué será? Ya, dejen de pelear un minuto a sus esquinas, a sus esquinas. No, usted. Usted. ¿Usted está de verdad enojada porque su esposo aquí presente quiere ayudarla? Ah, ella tiene razón. No quiere su ayuda. Debería respetar eso. Increíble. ¿Eso qué tiene que ver? Un esposo debe siempre estar ahí para su esposa. Entonces, ¿quieres decir que una mujer es tan débil que no puede hacer las cosas sola? Yo dije algo así. Ayúdame en esto. Quiero decir que las mujeres son flores, las mujeres son hermosas y deben ser apoyadas. Mira qué maravilla. Ya empezaste a gritarme antes de casarnos. Hermano, tú y yo vamos por el mismo camino. Deberías pensarlo. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué es lo que haces? ¿Tratas de arruinar su matrimonio o qué? Oiku, tú eres la que me está atacando. Eres tan buen modelo para ellos que no necesitas que yo lo arruine. No tiene que ver con ustedes. Joseyine ha cambiado mucho. No sé qué hará después cuando ya estemos casados. Qué vergüenza, Isée. Ya cállate. Podemos discutir esto en el hotel. No me calles. ¿Acaso soy una niña para que me regañes? Cállate, Isée. Salta la cuerda, Isée. Isée, toma la pelota. Como si la vida consistiera en frases de escuela de primaria. Ya deja de hablar de eso. Cállate. No te preocupes. No tengo por qué quedarme aquí a escuchar tus gritos. Sí, está bien. Mejor nos vamos. Oiku, venga al hotel mañana a tomar medidas. ¿Puede hacerlo? ¿Está bien? Nos vemos, señorita. Eso espero. Muchas gracias. Oigan, pero no se vayan así. Allá se va a disculpar. ¿Verdad, Aya? ¿Es mi culpa? Tú siempre haces esto. Espero que un día de estos aprendas a disculparte, Oiku. Buena suerte. En verdad se la deseo. Gracias. Les deseo buena suerte también. Nos vemos. He extrañado mucho cenar contigo. Y también he extrañado mucho hablar contigo. Yo también. Me sorprendió ver las flores. ¿Las flores? Eran bellas. Espera. Tú fuiste quien me envió flores. Es una tontería. Estoy aquí porque querías hacer las paces enviándome flores, ¿no? Después de todo lo que me hiciste en el salón, debes estar bromeando. Estoy aquí porque estás arrepentida y me enviaste flores. Yo no te mandé ningunas flores, Mehmet. Yo tampoco te mandé flores, Sonem. Ya. ¿Qué es esto? Entonces dime. ¿Qué es esto? Tú me enviaste esto. Yo no escribí eso. Supongo que nos jugaron una broma. No lo sé. Pero los haré pagar por esta gran humillación. No llegues tarde a la escuela, por favor. Está bien. Ya vete. ¿Podemos hablar un momento? Bulent, ¿ahora qué estás haciendo en este lugar? ¿Estás loco? Estamos en el vecindario. Alguien podría vernos. Claro, estoy loco. ¿Cuánto tiempo seguiremos así? Por favor, tú y yo tenemos que hablar. Anda. Bulent. No puedo dejar a Sem. ¿Lo entiendes? ¿Quién te pidió que dejes a Sem? Por favor, no seas tan necia. Sube a hablar. Término. General, por favor. Por favor, ya no me obligues a romper tu corazón, Bulent. Término. Ayaz, de verdad tenemos que hablar del futuro de este matrimonio. Los necesito a ambos. Vengan en cuanto puedan. Es un asunto de vida o muerte. ¿También lo recibiste? ¿Qué vamos a hacer? No puedo usar nada de esto. Ay, me pregunto si Oikui y Ayaz están bien de nuevo. No creo que lo estén. Si yo fuera Ayaz, me hubiera divorciado de esa mujer. Ay, por alá. ¿Dices que es tan fácil para ti dejar ir a alguien? Claro que no es así, mi reina. ¿No ves cómo ella se queja, 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 queja? Es obvio que ella causa muchos problemas. Ella tiene razón. No debería ayudarla a fuerza. Como si no pudiera hacerlo sola. Un esposo debe siempre apoyar a su esposa. Debe ayudar a su esposa. Ayaz tiene razón. Toda la razón. Esas son tonterías. Oikui tenía razón. No te pongas del lado de Oikui en esto. No te pongas de su lado. O no será bueno. ¿Y si lo hago, qué va a pasar? Ella tenía la razón. Ahí sé. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar tu sortija y a olvidarme tan fácil? Basta de presionarme. ¿Qué pasará si te presiono? ¿Sabes qué pasará? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Esto va a pasar. Estoy a punto de volverme loco. ¿Dónde está ese hombre? ¿Cómo puedo saber? Ah, Sem, ya llegaste. ¿Hay un problema? Amigos, tuve que dejar a mi mamá en el camino. Sem, oye, tenemos cosas que hacer y saldremos unas horas. ¿Puedes cuidar el fuerte por nosotros? Pues puedo. Solo que si mamá... Amigo, no pasa nada. Hablaré con Meral si es necesario. Va a estar bien, anda. Está bien, no lo olvides. Cuatro albóndigas en medio pan. Llena el resto con lechuga, cebolla y más tomates. Mírame. ¿Puedes hacer esto? Ah, me subestimas. Eres mi hombre, ven. ¡Ay! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Queridos, queridos, queridos. Vengan, vengan. Madre, ¿estás bien? Estoy bien, querido Ayaz. Estoy mejor que bien. Naturalmente nos preocupamos cuando nos dijo que era un asunto de vida o muerte. Creí que no podría traerlos ambos si no les decía eso. No se molesten, chicos. Todo fue por amor, ¿eh? Dime qué es lo que pasa. ¿Para qué nos llamaste? Nada. Solo quería platicar. Ustedes son una pareja con problemas. Siempre han sido así. Supongo que se están haciendo la vida a un infierno y al otro. Así que decidí darles un par de consejos para que no terminen divorciados. Mamá. No puedo creerlo, señora Onem. ¿Nos trajo aquí solo para que pudiera ver nuestra mala situación? Para nada, nuera. Solo quería ver si ustedes están bien. Eh, ahora díganme, ¿cómo va el matrimonio? Quiero saberlo todo. Es genial. El matrimonio es difícil, lo sé. Pero estoy segura que ustedes saben cómo luchar contra todo lo que se les oponga, ¿verdad? Sí, lo sabemos, mamá. Nuestro amor es suficiente para todo, ¿verdad? Claro, querido esposo. Nos vamos a morir de una sobredosis de amor. Ya, mírala. ¿Cómo podría no amar algo tan bello? Hijo, basta. Ay, si sigues dándole cariño de esa forma, vas a matarla. Ay, no, no importa. Me ama mucho, no tengo ninguna queja de él. Me da gusto. Ah, querido Ayaz, mi abogado te estaba buscando. Tiene unos papeles que necesita que firmes. Algo del contador o el seguro. No olvides firmarlos. ¿Ahora, madre? Puedes aprovechar ahora que estás aquí, hijo. Anda, mientras nosotras podemos tener una plática de mujeres, ¿verdad? Sí, platiquen. No. ¿Por qué no te sientas? ¿Usted va a hacer la grabación? Claro que sí. Logré todo trabajando desde abajo. Soy maestro de este negocio. Conozco cada rama. Pero vamos a limpiar primero. Toma esto. ¿Cómo que limpiar? Vamos a limpiar el lugar primero. Para que todo salga bien. ¿Cómo lo llaman ustedes? Eh, buen augurio, creo. Este es mi augurio. Limpio cada lugar primero. Es algo básico. Toma esto. Anda. Te enseño. Así, así. Anda. Sí, vas bien. Cómete tu pastel. ¿Crees que no me iba a dar cuenta de su engaño? ¿Qué? Me estoy hablando de las flores. Realmente crees que eres muy inteligente, ¿no es cierto? Hubieras elegido una florería que no fuera la mía. Señora Onem, yo... Cállate. No te traje aquí para escucharte. Te traje para decirte que me voy a vengar de ti. En una forma que no vas a olvidar jamás. Pero yo no quiero... ¿Quién crees que eres? ¿Eh? Contesta, ¿quién te crees? Ayaz me dijo que quería divorciarse de ti. Y yo le dije que te diera otra oportunidad. Pero mira lo que has hecho. Mi hijo se va a divorciar de ti pronto. Sé que lo hará. ¡Ya! Suficiente. Mi paciencia también tiene un límite. ¡Ah! No puedo respirar. Lo debió haber pensado antes de hacerme enojar, señora Onem. ¡No! ¡Oh! Te prometo que de ahora en adelante seré la suegra más dulce y compresiva del mundo. Sí, te lo juro. Iremos en compras juntas y saldremos más seguido. ¿Está bien? Todo eso será tuyo. Yo te puedo dejar este lugar a ti. Eres mejor diseñadora que yo. Eres tan talentosa. Y yo, y yo... Y esas fueron sus últimas palabras. ¡Ah! 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 Oye, Oiku, ¿estás bien? No, no me siento bien. ¿Te sucedió algo? Ya debo irme. Voy al hotel. Tengo que tomar las medidas de Aysel. Gracias por todo, señora Onem. Ni lo menciones. Nos vemos. Apenas es el comienzo. Está bien, yo te llevaré. Claro. Solo pronto que es tarde. ¡Ah! Estoy orgulloso de ti. Gracias, amigo. Eres muy talentoso. Eres un buen hombre. ¿Qué te parece? Ya limpiaron todo el estudio. ¿Quiénes son ellos? Ah, ellos. Ellos son del vecindario. Vinieron a ayudarme a limpiar. Son muy entusiastas. Y por eso los dejé quedarse aquí un momento de buena voluntad. Me parece que el joven tiene muy buena voz. Y si le dices a tu jefe que le haga un disco... Nos vemos luego. Bien, hasta luego. Buenos días. Vine a ver a ese Gungor. Soy Uy Kudinzer, la diseñadora de su vestido. Ya no creo que la necesite. ¿Qué? Bueno, la boda se canceló. ¿No vio el disturbio afuera? ¿Pelean por eso? ¿Podría llamarla, por favor? Señorita Isé, hoy Kudinzer vino al hotel a verla. Entiendo. Bien, señorita. Ya veo. Que tenga buen día. A ella no le interesa verla ahora. Dice que todo fue su culpa. Dice que ellos se separaron por sus discusiones. Insistió en que no quiere volver a verla nunca. Ay, no, no. ¿Es justo lo que ella dijo? Es lo que entendí entre los sollozos de la señorita. Lo siento. Oye, Ayaz, ¿qué hicimos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Parece que ustedes lo causaron. Hay que encontrarlos de inmediato. ¿Encontrarlos para qué? Ayaz, si dos personas enamoradas a punto de casarse terminaron por nuestras peleas, debemos hacer algo al respecto. Ya sufrimos lo suficiente. No es justo que ellos sufran. Espera, Oikú, ¿a dónde vas? Voy a buscar en cada piso si es necesario para encontrar a Isé. Ay, estás exagerando, ¿no? ¿Cómo puede ser que no te moleste que nuestra relación haga que la gente termine? Además, eres libre de dejarme hacer esto sola si quieres. Muy bien, empecemos por el piso uno. Sube al piso cinco. ¿Qué dices? La recepcionista marcó el 511 en el teléfono. ¡Oh, Emre! ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás, Emre? Estoy bien, ¿y tú? El chico guapo llegó. Muy bien, ¿y tú, Emre? Yo también. ¡Emre! ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Cómo te ha ido? Ven y siéntate aquí. Bien. Ven, siéntate. Gracias. Cuando te veo, lo primero que recuerdo es ese concurso de voz que ganaste. Nunca voy a olvidar ese día. El sonido no funcionaba, pero Emre ganó solamente con su voz. ¿Ah, en serio? ¿Por qué no me dijiste eso antes? No es gran cosa, no importa. Puedes ser tan modesto como quieras, Emre, pero ¿qué crees? Yo no lo seré. ¿Sabías que Emre ganó el concurso con la canción que me escribió? ¿Sigue siendo tan romántico como antes? Ah, realmente no lo sé, porque Emre jamás me ha escrito canciones a mí. Es cierto, Emre estaba muy enamorado de ti, ¿verdad, Shelale? ¿A quién viene a ver? Es que tengo que hablar con Aisei y con Josejin. Dígales que Kudinzer está aquí. No voy a ir a ningún lado hasta que yo los vea. ¡Sueltenme! ¡Me dije que me suelten! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Le dije que suelta a mi esposa! ¡Les dije que me suelten ya! ¡Voy a demandar a este hotel! ¿Por qué demonios nos sacan a ti? Tal vez porque no dejaste de gritar a Aisei y Josejin todo el tiempo que estábamos ahí. Si no quieren que llame a la policía por molestar a los huéspedes, no regresen aquí. Ven, Riku, vámonos. ¡Yo! ¡Suéltame ya! ¡Tenemos que entrar al hotel! ¡No nos dejan entrar! ¿Qué más podemos hacer? ¿Vamos a subir trepando a su habitación como si fuéramos hombre araña? ¿Por qué no puedo callar mis pensamientos? Chicos, ¿saben que Emre tiene el lugar más lindo de coptes en el mundo? ¿En serio? ¿La siguiente vez vayamos ahí? De hecho, solo es una camioneta. No es mi único trabajo, por cierto. ¿En serio? ¿Y qué más haces? Conocí a un productor musical. Pronto voy a terminar el disco. Sí, todo sale bien. Por cierto, vengo del estudio. Es increíble, qué gusto me da. ¿En serio? ¿Y por qué no me habéis dicho nada? No me preguntaste. Estoy muy feliz por ti, Emre. Porque tu voz y tus sentimientos deberían llegar a todas las personas. Deja que fluya de tu cuerpo. No lo detengas. Por cierto, si necesitas a alguien para los videos, aquí estoy. Tengo que ir al café. Nos vemos luego. Después te escribo, ¿sí? Ay, Ayaz, no es suficiente. Empuja más. Mis brazos ya no dan para más. Además, si no alcanzas, mejor bájate. Ay, Ayaz, maldición. ¿No puedes ni siquiera cargar a una chica delgada como yo? Sí, claro, estás muy delgada. ¿Insinúas que soy gorda? No, pero el matrimonio te llenó de amor. Para nada. Tú eres el que está gordo. Bueno, basta. No lo vamos a lograr así. ¿Quieres que encuentre una jabalina para brincar con ella? O mejor, te construye una catapulta para lanzarte, ¿no? ¿Y si me disparas con un cañón mientras estás ahí? Eso funcionaría. Así ambos estaríamos salvados. Uf, Anda, inclínate para poder terminar con esto. Oye, ¿por qué no te quitaste los zapatos? Mis hombros están llenos de hoyos. Uf, ya, deja de quejarte, ¿sí? Ah, sí, párate en mi cabeza, ¿bien? Ah, tal vez así pueda alcanzar, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, eres alguien demasiado cruel, Oiku! ¿Cómo puedes pararte en la cabeza de alguien? ¡Ay! ¿Esa era tu cabeza? Como sea, vas a estar bien. ¡Alto! ¿Qué hacen aquí? ¡Baje! ¡Ay, es lo que le dije! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrenando. ¿Qué tipo de entrenamiento es este? Somos acróbatas y trabajamos en un circo. Por eso no soportamos ver una pared lisa. Inmediatamente tratamos de escalarla. Es como una adicción. Sí, es algo raro. ¿Está loca o algo? No quiero verlos por aquí de nuevo. Váyanse. Querido Oiku, nos deben estar esperando en el circo. Tenemos nuestros saltos mortales que practicar. ¡Vamos, Oiku, vamos! ¡Ay! ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿No quedaron en una hora? Claro, él ya debería haber llegado aquí. Entonces, llámalo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque él quiere escuchar mi voz cuando llegue a verme en persona. No lo sé. Creo que te dejará plantada. No sé, es ridículo, Alcai. ¿No viste los mensajes? No creo que te deje plantada. No estoy tan segura de eso. Creo que ellos van muy rápido, Sibel. Sibel. Ve, ya la perdimos. ¿Qué? ¿Me veo bien? ¡Hello! Ay, Ulcai, en serio, eres muy cruel. Creí que le había llegado. Bravo, Zayna, de verdad bravo. Ya nos estás alejando antes de que llegue. Ni siquiera te estorbamos. Uf, él no me ha escrito recientemente. ¿Y si le escribo algo, Sibel? Ay, no, tú no le digas nada. Llegará pronto, debe estar en camino. Mírame, no dejes que desde el inicio sea así. ¿Qué es esto? ¿Tenemos que esperarlo todo el día? No, no, no. Bueno, si no te gusta esperar, puedes irte. No tienes que quedarte aquí de verdad, Ulcai. Sabes muy bien que eso no es una opción para mí. No puedo perderme esto por nada. ¿Qué dices? Hotel Diamante. Ah, ríndete, Ueku. No puedo, Ayaz. Destruí un matrimonio incluso antes de que este empezara. Y solo por nuestra infelicidad. ¿Somos infelices? No sé, tú dime. Bien. Serían infelices como nosotros si se casaran. Tal vez los salvamos. No, no es así. ¿Cómo? No dejarían nuestras peleas por nada del mundo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que de verdad pensaron que somos reporteros. Todos nos miran. No nos miran, Oeku. Lo que miran es el cable del micrófono. Yo te dije que no exageraras. ¿Exagero? Solo mira tu atuendo. No, no. No sé si eres reportero, Clark Kent. Clark Kent es un reportero, Oeku. Como sea. Mira toda la multitud. No podremos hablar con ellos si toda esta gente está aquí. Entonces, iremos a ellos. Ahora sígueme. ¿Ya? ¿Allá hasta dónde? No podemos pasar, lo intentamos, ¿recuerdan? Entraremos sin autorización. Ay, esto es tan emocionante. Señoritas, la criatura a la que ustedes llaman nombre, de hecho, no es tan complicada. Trabajan con mecanismos de placer. Eh, oye, Olcay, ¿no eras tú el que interrumpía nuestros comentarios cuando nos leíamos la fortuna? Sí. No sé si podemos creer en tus enseñanzas o no. Estoy en todos lados, querida. Estoy en paz con todos. Un día estoy leyendo la suerte con las chicas, y otro día yo estoy... Yo estoy... Literalmente puede decir lo que sea. Está bien, entonces. Es su decisión. Ya no voy a compartir mi vasto conocimiento con ustedes. Olcay, Olcay, espera, no te vayas, no nos primes de tu genialidad. Bien, está bien. ¿Dónde estábamos? Ajá. Piensen en los hombres como seres unicelulares. Repitan. Ellos se dividen por mitosis. No sea ridícula. Lo que quiero decir es que no tienen cerebro. Piensan con espina dorsal como las gallinas descabezadas, pero que siguen vivas. Ah, ¿y por qué no los matamos y listo? No sea ridícula. Necesitan domesticar a estos seres primitivos. Eh, oye, ¿y cómo hacemos eso? Señoritas, se tienen que ver muy tristes. Cada hombre sueña con ser el héroe de una dama. Dentro de sí no puede creer que hace miserable a una mujer. Y un día se dará cuenta de que sí lo hace. Y puede hacer todo por compensarlo. No se rindan. Pero ya soy miserable, no tengo que fingir que estoy triste. ¿Ah? ¿Ah? En riesgo. ¡Ah! Vamos, amiga. Enséñanos qué tienes. ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, mis piernas no se mueven. ¿Me ayudas? Lo siento, querida, pero ya cubrí mi cuota de cargarte por hoy. ¿Y qué les vamos a decir? Les dirás lo que me dijiste. ¿Qué fue lo que dije? Que tú no cambiarías nuestras peleas por nada, ¿recuerdas? Solo hablaba casualmente. Bien. Entonces puedes hablarles casualmente a ellos. Burcu, amor, ¿en verdad malentendiste lo que sucedió? Entendí claramente, Emre. Le escribiste una canción romántica a otra chica. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? ¿Es en serio? Mi corazón grita tu nombre todo el tiempo. ¿Sabías eso? ¿Eso es cierto? Sí, de verdad. Ven aquí, Burcu. Ven. Bien. Te ofendes muy fácil. ¿Quieres ir a la costa y caminar un poco? No te rindas, Burcu, no te rindas, por favor. Muy bien, vamos a caminar. ¡Ay, se está girando! ¡Ven, cabeza! ¡Ay, llévenme! ¡Ay, qué pasa, se está girando! ¿Ukai? ¡Ukai! ¡Agua, por favor! ¿Ukai, ya estás bien? No estoy bien. ¿Ukai, ya estás bien? No me dejen aquí, no me dejen. No me dejen. No me dejen. ¡Ukai, aquí tienes un poco de agua! No te dejaré, aquí la salga de agua. No me dejes, no me dejes. Sí, ya te dije que no te dejaré. Tranquilo, tranquilo. Uf, podría pensar que Huseyín es el presidente de Estados Unidos. Espera, eso tiene sentido, ¿no? Barak, Huseyín, Obama. ¿De dónde es Huseyín? Dime de dónde viene él. ¿De Kenia? No, no es Kenia. Es algo como Hawái. Oiku, ¿por qué no discutimos el origen del presidente después? Nos van a atrapar murmurando aquí. Uf, ¿qué puedo hacer? Ya sabes que no me concentro cuando estoy nerviosa. No puedo callarme. Dime, ¿cuál es el plan? Solo hay que correr a través de ellos. Espera, tenemos que neutralizar a todos los guardias primero. Ah, perdón, ya. Olvidé el aerosol tranquilizante en casa. Uf, ¿por qué no mejor utilizas tus habilidades en karate? ¿Ayudarían? No te burles, no puedo pensar claramente. La culpa es tuya. ¿Por qué pasó todo esto? Ya nos arruinaron. No, 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 la culpa es tuya. ¿Qué? Las familias. ¿Cuál es tu hijo? ¿Qué? 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 Solo tenemos una opción. Tenemos que secuestrarlos. ¿Por qué no fuiste con tu reina, Unem? Porque Seima ha estado chateando con un chico que conoció por internet. Él es muy guapo, intelectual y muy culto. Olcay se quedó aquí porque quiere verlo y dijo que vendría hoy. Ya está aquí, me envió un mensaje, ya está en la puerta. Está afuera, justo ahora. ¿Pero qué voy a hacer? Pareceré una perdedora si ve que los reuní aquí a todos. Mejor los dejaré y me sentaré por allá. Olcay, creo que ya te ves mejor, ya no hay nada mal contigo. Déjenme suerte, hora de irme. Lo haré yo sola. ¿Me veo bien? ¿Te ves muy bien? Muy guapa. Estás perfecta. ¡Taifun! ¡Un chico guapo! ¡Alerta! ¡Un chico guapo! Oh, yeah. Así es, Rosita. Ay, creo que no era él. ¿Seyma? ¿Alguien dijo Seyma? Aquí abajo. ¿Cómo estás? Soy Taipun. ¿Tomamos algo? Claro. Sí, Bel, no volveré a faltar al trabajo por algo así. No lo hagas, Agüestamán. Taipun. Encantado. ¿Te quieres sentar? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Has todo tenido y Virgen? Tengo la arma, tenemos que ser cortas. Se está incendiando. Si, corre, corre. Se está incendiando. ¿Puedo la bicicleta? Se está incendiando. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos por la escalera! ¡Vámonos por favor! ¡Corre! 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 ¡Vámonos por la escalera! ¡Vámonos por la escalera! No haremos las paces. Sus esfuerzos son en vano. Lo hacemos porque los queremos, amigo. Puede que pelean o discutan, pero se aman. Si ustedes tuvieran una idea de lo que hemos pasado... No quiero saber lo que han pasado. No haremos las paces, así que abran la puerta, por favor. ¡Ya, ábranla! ¡No digas eso, Aysén! ¡En serio! Hablamos de tu matrimonio. Tal vez no quieras ver su cara, pero se trata de que luchen por su amor. Aunque quizás deseas que él desaparezca, quizás quieres estrangularlo a veces. Pero cuando ha pasado un día y no lo has visto, es mucho peor que tratar de sobrevivir sin aire. Sí, de hecho es peor. En definitiva, preferirías vivir sin aire. Porque ella es lo que necesitas. Incluso si a veces te vuelve loco o te enfada, estarán bien... si están juntos. Perdónenos. Pensamos que se mataron. Y no lo hicieron. Creo que no se detendrán. Ustedes no se preocupen porque nosotros estamos aquí. Ven a Jazz. Lo logramos, Jazz. Se reconciliaron. Te voy a preguntar algo. Supongamos que algo me pasa. Alan no lo quiera. Vas a seguir cuidando a Celina. Seima, mi amor, no le pongas manzana. No ves la cara cuando no estoy en casa. Él es mi hijo. Yo lo quiero porque es parte de mí. ¿Seima? Naz, perdóname. Se me salió. Sigo un poco dormido. Naz. Naz, ya ven, por favor. Discúlpame. Bueno, querías hablar conmigo ayer, pero no pudimos hacerlo. Creo que ahora los dos estamos tranquilos. ¿Quieres hablar? Cuando regrese continuaremos con esto. Buenos días. Traigo unos documentos para Oikudinzer. La demandada Oikudinzer, a la que se le acusa de estar mintiendo desde los primeros días de su matrimonio, y el acusador a Jaz Dinser ha afirmado que su confianza en la relación se ha roto. Y ha dicho que no quiere vivir con más dudas y solicita el divorcio. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.